Hola chicos como están el día de hoy acá en Shaggy Line vamos a ver un nuevo episodio de Far Cry Prime chicos así que nada impresionantemente feliz definitivamente es Shaggy pero como tan emocionado bueno me encanta este juego, lo he jugado muy poco vamos creo que tres episodios con este y aún así me encanta entonces teníamos que buscar a nuestro Waboo o Wadoo o algo así y ahí arriba hay alguien si se dieron cuenta está Wynja y eso es como Wynja Hara dice tú es y y y y y y y y y igual yo prefiero ir con la cosita esta apagada mientras que vea no se prefiero ir con la apagada al lado lo puedo prender en cualquier momento si eres pirómano lo más probable es que te guste el fuego porque puede prender fuego pero no no sé si es lo más importante y escucho como un oso así de ratas ratitas y acá tenemos otra esto nos va nos va a ayudar un poco más nos sigue mostrando las huellas de india jara y vamos a seguir avanzando y acá como que la música reola y tambores un poco más fuerte ok de lo normal me voy por el arco en serio creo que para mí en este momento el arco es una de las herramientas más útiles que tengo y bueno yo he visto en trailers porque nunca lo vivió se pueden atrapar estas bestias y me gustaría atrapar ahora definitivamente ahí está pero está muertísimo se le va a comer entonces según yo en la edición normal no está el tigre pero no de ese color yo le voy a metería flecha en serio tierra de hoz a tierra de oro lo he es ya es no 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 ¡Suscríbete al canal! pero está la oreja tiene un contenido mío y hay un refugio me dice que vaya ¿no? y no voy a saltar la manteiga de carga que anda Ah, es fruta ¿Qué dialecto será? ¿Qué dialecto será? Ah, tiene una herida el tibio. Ah, y le está sangrando por la espalda. No me he dado cuenta. El juego en sí, bueno. Es muy bueno. Tiene ciertos errores pequeños, muy muy pequeños. Escondite recompensas, dice. El escondite recompensas es un sitio en el que se guardan recursos y objetos extra para ti. Busca el icono en el mapa. Puedes acceder al escondite recompensa en la aldea y en cualquier puesto expirado. O juguera. Reclamándonos. Los objetos se colocan aquí automáticamente cuando reclamas un puesto. Y a medida que tu población aumenta los recolectores añadirán nuevos objetos todos los días al construir su chosa, entre ellos objetos raros con la mejora 2. Vuelve al menú. Este es súper bueno. Puedes transferir objetos. No todos, pero puedes transferir objetos. o sea. O sea. Te da una capacidad. No sé. No sé. Puedes transferir. Una cantidad de objetos. Razonable. Y así ya tu puedes. Bueno. Seguir cazando. O sea. Seguir reconectando. Más que todo. Progreso en el viaje. 1 de 3 se me dice. Ok. Entiendo ya. No es que me sirva mucho más eso. O sea. Ah. Ok. Puedo mirar ahí. Ya. Este sitio. Es como un sitio. Para saber. En qué se ha avanzado. En el juego. No. No es más que eso. No es que pueda recolectar nada. Pensé que se podía recolectar. Pero veo que no. Ehm. O sea. No hay mayor. Cosas que hacer ahí. Por lo menos. Y tienes estas piedras grandes. Que no sé cómo hacerlo. O sea. O sea. Voy a. Voy. A. Bueno. Recolectar eso. O sea. Voy a intentar recolectar todo un poco. La verdad. Por ahora. A mí me está diciendo. Que más adelante. Me van a ayudar. O sea. Va a haber gente. Que le va a recolectar cosas. O sea. Que la vas a poder encontrar. En el escondite ese. Ehm. Que no es nada malo. O sea. Ok. Evade es un poco el tema. De estar reconectando todo el día. Estos son tortugas. O sea. Y el sonido. De estas tortugas. Es igual. Al. Al sonido. De la tortuga. Real. Y. Interesante. A ver. A la otra. No le va a poder pegar. O sea. Me sigue diciendo. Que estoy lleno de objetos. No. No. Puede ser por la carne. A lo mejor. No sé. Eh. En. Voy a. Lleno. Ah. No. entonces la verdad es que tengo buena puntería chicos, no pensaba que tuviera tan buena puntería no me... no sé, no lo pensé uno no suele pensar de que al principio va a tener buena puntería o a lo mejor el manejo está muy bien hecho, o sea no necesitas ser un gran experto para... para manejarte estos son tortugas así que nada chicos, me voy despediendo en... ah, y puedo llenar la flecha con esto ya saben, suscribanse al canal acá arriba déjenme like en el video, comentenlo abajo y saben que abajo me va a dar el link que se une del equipo enlace en click, los va a llevar directamente a TGN y desde ahí chicos van a poder comunicarse con ellos ver si es que los aceptan creo que hay allá, y... y si es que realmente quedan en el equipo... wow... ok, ahí hay alguien si es que hay alguien... o sea, si es que realmente... wow, que genial los aceptan... si es que realmente... bueno, los aceptan... si ese fuera el caso... ya saben... no firmen de inmediato... asegúrense chicos de leer bien y... el contrato obviamente y... y... y ver que sea lo que ustedes están buscando... y más que todo... eso chicos... ya los veo en un próximo episodio de... Farcare Primal... y... eso chicos... ¡Udiense!